Quiero que veáis esta foto, porque desde luego llama la atención. Aquí está... ¿Quién es él, no? ¿Quién es? Ahí está el bueno de Gidetti, en Kenia, donde empezó... El círculo no hacía falta. Para que quedase claro quién era Gidetti. Para que no haya dudas. Gracias. Daniel, Daniel, señalalo, por favor. Gracias. Gracias, papá, por decirlo. ¿Están muy serios? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Habéis tardado en colocar en el círculo? ¿Dónde está llegando, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está Gidetti? No es fácil. Tira, tira. Tira, tira. Pero no sea conmigo. Venga. Venga. Por favor. Digo, por favor. Aparte de buen futbolista y criarse en Nairobi... Eso es... Es un... No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está Ginecti? A ver que Miki llega mensaje Sobre la fotografía llega mensaje Miki De la cosilla ¿El que perdona? Un mensaje que ha llegado, ¿no? ¿Decía mensajes de qué? No, decía uno que era un blanco fácil